Dos teams que han clasificado para la post-temporada como Wild Card también van a la Serie Mundial. San Francisco gana la Serie Mundial la 2010-2012 y Kansas City gana la Serie Mundial después de 29 años. Mañana la Serie Mundial está en el start. El fútbol de división de honor continúa a fin de semana con cinco partidos. El tricolor en el solito RCA subterráneo con el shirt dando la sostenibilidad y lucha contra el cáncer de pecho. Correcto, desde la luna del cáncer de pecho, nosotros estamos dando nuestro apoyo. Entonces, a través de los jóvenes del equipo de la clase hemos tenido un shirt donde hemos demostrado nuestro apoyo. Estamos en nuestro Facebook. Nosotros ponemos el flyer, por lo cual es el ron, la caminata. Estamos en el 12 de novembro y estamos en el más costo con nuestras luces durante la semana de adelante. Por eso, nosotros tenemos nuestro apoyo también. Es un buen programa aquí. Es un partido con el turrón a dos, ¿está sostenerlo aquí? Sí, sí, el turrón a dos sostenerlo. Para ver si es verdad, el shirt tiene un costo chiquito. Y el ron a dos a cubrirlos también para mostrar que no está willing para sostener un buen programa aquí. En el mes, el RCA contra el Nacional, al comienzo estaba en la baja pared. El ataque de ambos bandos con el RCA un poco más coordinado. El RCA para el medio de el joven, Jean-Pierre Van de Lenta, anotó ambos goles en el primer tiempo. El RCA va adelante dos panadas. Después de halftime, el Nacional está en el cuarto de venta con el gol, pero en el medio de el campo, Raúli también nos está dando en forma. El Ángelo que está en el gol también. Lo está abajo que está cansado, no puede dominar un bala. A mí me dice, ¿qué pasa? Pero si no hay que cuidar la culpa de este equipo, pero si no hay que parar ahora con una dona, no está en el aire. Entonces, si no hay que ir, lo está en el aire. Pero el próximo gol, lo está abajo y está cansado. En el medio de el campo, Raúli está en el medio de la mesa, está haciendo un buen partido de juega junto con Claudio. ¿Qué pasa? Todo su paso está malo. Y está corta al lado. Y ahora voy a poner Claudio. Claudio está así un rato. Después también que hay mucho que bala, también tiene bala, no tiene que romper. Entonces, ¿qué pasa? Pero está perdido. No tiene que ir arriba. Cada vez que falla, no está arriba. Pero el próximo gol, lo voy a meter duro, duro. No, seguro, seguro. Pero no es necesario. Ahora está bueno para dar el golpe para la silla y para botar un tico más duro también. RCA está en la ropa individual y tiene bala de más. Lo que está pasando por años y largo, y no está bien, está pasando mucho, pero no está fácil. No está fácil ahora voy a meter un costumbre para quitar el costumbre ahí. Gracias a Dios que ganó la técnica, sin la boca, sin la recuperación de la bala. Pero rato, rato, voy a meter en peligro, que no se puede perder. Pero, anyway, nuestro score nos golan ahora. No está el fútbol más bonito. RCA está jugando mañana a pasar, pero lo que es importante está que no está bien el score. Entonces, es decir, lo cual te da cuenta. Tres puntos te da cuenta. Sí, el fútbol está muy bonito, pero si va a dar cuenta, el gol te da cuenta. El score, pero no es el score. En otro juego, en el River Plate, Brasil Juniors está empatado 1-1. Estrella gana el fútbol, San Nicolás 5-2. Británia está derrotada a Dakota 2-1. Y la fama, y Buballi está empatado 3-3. Lo que coge la nuestra atención, en el fin de semana aquí, con el jugador, no te aguardo expulsar, para la palabra, no menos en dirección de refri, lo cual no me estertó. El refri, no correctamente, es de una carta con la rafa. Quiere que el club, no va a entrar a la parte, quizás. De una jugada, de una jugada un poco brusco, para la carta, voy a aceptar. Pero, para usar la palabra, no está bonita contra un refri, que también pasa el trabajo, para ayudar al deporte, no está en su lugar. Evita que el jugador, para la jugada de castigo, pero el club también, tengo que ser tu mamá, me dice que el jugador está aquí. La sobra no está perjudicando, y el club, para usar la palabra, la menos bonita, contra el refri. Pero espero que sea que no lo ponga, después de fin de su marcar.